Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Soy una mujer de 36 años que ocupaba el puesto de directora de ventas en una de las mayores compañías de cosméticos de Nueva York. Mi esposo, Jim, de 62 años, era el propietario de la compañía para la que trabajaba. Cuando nos conocimos, quedó impresionado no solo por mis habilidades profesionales, sino también por mi encanto. En tan solo un mes, logré que se enamorara de mí y él me propuso matrimonio de inmediato. Naturalmente, acepté quién no querría casarse con el hombre más rico de la ciudad. A pesar de la diferencia de edad de 26 años, Jim y yo nunca encontramos obstáculos significativos en nuestra relación. Tenía una notable tolerancia para mis quejas ocasionales sobre problemas menores, asegurando que nuestras disputas se mantuvieran mínimas y nunca se convirtieran en peleas importantes. Jim sabía casi todo sobre mí, mis deseos, disgustos e incluso algunos de mis secretos mejor guardados. Sin embargo, él desconocía que lentamente estaba sucumbiendo al aburrimiento y que había estado siguiendo discretamente a mi amor platónico de toda la vida a través de las redes sociales. Leo, un hombre de 36 años, fue un amor platónico de la escuela secundaria del que nunca me deshice. Incluso ahora, cada vez que alguien mencionaba su nombre, reaccionaba con entusiasmo adolescente. Era porque Leo poseía el par de ojos más cautivadores del planeta y me hizo sentir replmente especial con un baile memorable durante nuestra noche de graduación, un momento que destacó cuando nadie más quería ser mi pareja. Transformó por completo mi vida. Sabes, no puedes olvidar a la persona que aumentó tu autoestima en la noche más crucial de tus años adolescentes. Así que imagina mi corazón hecho añicos cuando descubrí que se había casado con una compañera de iglesia hace seis años. Quiero decir, era innegablemente más atractiva que esa mujer y estoy segura de que todos se preguntaban por qué la eligió a ella. Probablemente por eso acepté de inmediato la propuesta de Jim cuando me pidió que me casara con él un año después. En ese momento supe que mis posibilidades con Leo habían desaparecido, o eso creía. Un día, un ex compañero de clase me envió un mensaje con noticias sobre el divorcio de Leo y su esposa. Estaba tan sorprendida y emocionada que casi dejo caer mi taza de café. Apenas podía contenerme. Pero me di cuenta de que si quería tener una oportunidad con Leo, esta era la oportunidad perfecta. Así que, después de un mes, inicié una conversación con él y participamos en algunas charlas informales. Eventualmente, ofrecí mi ayuda, sabiendo que él estaba tratando de seguir adelante con su vida. Por supuesto, no podía revelar lo emocionada que estaba de volver a conectar con él, pero sentía que estaba dispuesta a renunciar a todo en mi vida en ese momento solo para estar con él, incluido mi matrimonio. Puede sonar tonto, pero seamos honestos, cualquier mujer en mi situación probablemente haría lo mismo. Después de semanas de conversaciones sin mucho progreso, decidí intensificar mi juego e hice mi movimiento. Invité a Leo a salir a cenar mientras Jim estaba fuera en un viaje de negocios, y para mi deleite, aceptó. Me puse el vestido más seductor de mi armario y apliqué el lápiz labial rojo más atrevido para nuestra noche de cita. Antes de darme cuenta, estábamos en una habitación de hotel intimando. Continuamos viéndonos durante los siguientes tres meses, y debo admitir que estar con él se sentía tan increíble como siempre lo había imaginado. Sin embargo, algo comenzó a sentirse mal. En primer lugar, compartió que su negocio estaba pasando por dificultades y que necesitaba cien mil pesos para cubrir sus pérdidas. Una semana después, solicitó prestado mi vent ley por una semana, afirmando que lo necesitaba para reuniones con posibles inversores para causar una buena impresión. En esa misma semana, pidió otros cien mil pesos, esta vez explicando que era para la cirugía intestinal de su madre. A pesar de mis sospechas, seguí cediendo a las solicitudes de Leo, sabiendo en el fondo que sólo estaba interesado en mi dinero. Jim no me confrontó en absoluto. Cuando finalmente regresó a casa, se negó a decir una palabra y pasó junto a mí como si fuera invisible. Golpeé su puerta esa noche hasta que me dolieron los nudillos, pero él no la abrió. Los mensajes que le envié en las aplicaciones de chat permanecieron sin leer. Estaba increíblemente desesperada por hablar con él para rogarle su perdón, pero era demasiado tarde. Al día siguiente cuando llegué a mi oficina, todos mis empleados estaban reunidos frente al gran monitor, viendo un videoclip de mi besando a Leo dentro de un restaurante. Estaba aterrada ante la idea de que pudiera haber más clips por venir, así que rápidamente agarré el control remoto y apagué el monitor. Ese mismo día, recibí una carta de despido sin ningún pago de indemnización, citando retiros no autorizados de fondos como La Razón. Poco después, el gerente del banco me contactó para informarme que todas mis cuentas habían sido cerradas. Cuando regresé a casa esa noche, todas mis pertenencias ya estaban afuera de la puerta. ¿Puedes creerlo? Fui desalojada de mi propia casa después de proporcionarle cinco años de satisfacción en la cama. ¿Era yo una esposa tan terrible que él no podía tratarme con un nivel básico de respeto? ¿Realmente esperaba el que yo creyera que nunca estuvo involucrado con otras mujeres mientras estaba fuera? Pero aquí estoy, un año después, sin dinero, sin familia a la que llamar propia y sin ningún lugar a donde ir. Sigo intentando reconectar con Jim, pero cada vez que me acerco a él, me cierra la puerta. Si tan solo pudiera retroceder en el tiempo, nunca me habría involucrado con Leo porque él no valía la pena sacrificar mi vida. No sé cómo empezar, así que simplemente seguiré adelante. Metí la pata. Fui tonta y ayer publiqué en otro sabordet sobre querer una relación abierta, lo que mi esposo descubrió. Esto provocó una gran discusión y dijo cosas que no aprecié. Así que salí de casa y fui a dar un paseo. Un compañero de trabajo mío, el hombre con el que quería tener una relación abierta, me llamó y me invitó a su casa. Dado que la conversación con mi esposo no me llevó a ninguna parte, decidí seguirle el juego. Le pedí que me recogiera y fuimos a su casa. Tomamos algunas copas y fuimos al dormitorio. Encendió el televisor y vimos una película tonta durante unos minutos. Me sentí aventurera, así que hice un movimiento y le hice sexo oral. El resultado fue decepcionante, por decirlo menos. Él acabó en unos 20 segundos sin previo aviso. Luego, básicamente me ignoró y volvió a ver televisión. Esto continuó durante aproximadamente una hora, y justo cuando estaba pensando en irme, comenzó a iniciar la intimidad. Básicamente pensé, qué demonios, y seguí adelante. El sexo fue terrible, vergonzosamente malo. Él se negó a hacerme sexo oral porque tenía la lengua dolorida por comer Pringles, así que procedimos directamente a la penetración, que resultó ser solo 10 minutos de empujes incómodos. También se olvidó de retirarse. Después, se dio la vuelta y volvió a ver televisión. Simplemente me vestí y me fui directamente a casa. En el camino de regreso, hice algo de introspección y me di cuenta de que todo lo que quería era un poco de emoción para romper la rutina y no cumplió mis expectativas. Cuando se trata de cercanía real, mi esposo es mucho mejor que cualquier otra persona con la que haya estado, gracias a su amplia experiencia, y desearía haberme dado cuenta de eso antes. También fui demasiado crítica con él. Mencioné su tamaño en mi publicación anterior, pero al reflexionar, tiene alrededor de siete pulgadas, así que no es tan pequeño como lo pinté. Simplemente estaba dejando que una fantasía de estar con otra persona se apoderara de mí. Cuando llegué a casa, mi esposo todavía estaba en la cocina. Intenté hablar con él, pero simplemente se puso los auriculares y comenzó a cocinar pasta. Eventualmente, se quitó los auriculares y puso la pasta en un bol. Le pregunté si podía tomar un poco, y él respondió que no comparte y procedió a comérsela toda. Estaba exhausta y emocional, así que simplemente fui a dormir. Aproximadamente una hora después, me despertó, y pensé que estaba intentando iniciar la intimidad o algo así, pero en cambio, tomó mi edredón y me entregó una toalla antes de ir al salón a prepararse para dormir allí. Logré volver a dormir después de encontrar un tapete. Intenté entablar conversación con él mientras estaba en el sofá, pero me ignoró. Lo que no sabía era que Jim ya se había dado cuenta. Sí, mi esposo estaba al tanto de todo desde el principio. Sabía sobre mi comportamiento obsesivo en las redes sociales, mi acoso diario a Leo e incluso el vestido que llevaba en nuestra primera cita. Sabía sobre mi enamoramiento de la escuela secundaria por Leo, pero nunca me confrontó al respecto. ¿Y qué hay de todos esos viajes de negocios en los que él participaba en el pasado? En su mayoría eran trampas para verificar si le sería infiel mientras él estaba ausente. Logré pasar las pruebas en los primeros cuatro años, pero en el quinto año, finalmente me atrapó teniendo una aventura con la persona con la que había estado fantaseando. Me desperté temprano porque hacía frío y el calentador de mi habitación estaba apagado. Este tiempo extra me permitió reflexionar sobre lo mal que la había arruinado y cómo necesito convertirme en una mejor esposa. A lo largo del día hice varios intentos de hablar con mi esposo, pero él permaneció sin responder. Cuando intenté iniciar la intimidad, me rechazó y salió de la habitación, lo cual era algo inusual para él. Normalmente, incluso si estaba demasiado cansado para tener relaciones sexuales, al menos participaría en otras formas de intimidad. Pero hoy parecía completamente desinteresado en cualquier cosa. También noté que no había comido ni bebido nada en todo el día, simplemente parecía exhausto. Intenté tener una conversación seria con él, pero se levantó abruptamente y salió de la casa. Traté de llamarlo, pero fue directamente al correo de voz, así que le envié un mensaje de texto expresando mi amor por él y la necesidad de hablar por el bien de nuestro matrimonio. Su respuesta fue clara, no quiero tener una conversación ni continuar nuestro matrimonio. Me quedaré en otro lugar hasta el año nuevo cuando regrese. Espero que te hayas ido. Esta era mi casa antes y ya no quiero que estés aquí. Ya he contactado a un abogado y nos comunicaremos a través de ella a partir de ahora. Ya no usaré este número. Hice algunas llamadas y resulta que mi esposo se está quedando en la casa de mi hermana. Estoy preocupada porque ella es atractiva y soltera, y sé que ha tenido un poco de flechazo por él desde hace un tiempo. Tengo la sensación de que podría aprovechar esta situación para intentar algo. Le envié un mensaje de texto para preguntarle qué está pasando, y ella respondió que me ama pero que no me apoyará después de lo que hice. Sugirió que no deberíamos hablar por un tiempo. Entiendo que metí la pata, pero ella es mi hermana, y esperaba que estuviera allí para mí en este momento, no jugando el papel de ama de casa de mi esposo, karma, eso es todo lo que tengo que decir. Después de todo lo sucedido con Leo, Jim solicitó el divorcio. El proceso fue agotador, tanto emocional como financieramente. Tuvimos que dividir todos los activos, y definitivamente no estuvo a mi favor. Jim, siendo el astuto hombre de negocios que es, tenía abogados de primera. Dado que yo fui la atrapada en la aventura, el tribunal no me miró con buenos ojos. Terminé perdiendo la casa, una parte significativa de mis ahorros e incluso mi coche, una gran parte de lo que solía tener. Mientras el divorcio estaba en marcha, Jim comenzó a pasar mucho tiempo en la casa de mi hermana. Inicialmente, pensé que sólo necesitaba espacio, alguien con quien hablar, pero resultó ser más que eso. Mi hermana, a quien creía firmemente a mi favor, comenzó a acercarse mucho a Jim. Ver a tu propia hermana involucrarse con tu esposo en medio de un divorcio es una traición que nunca vi venir. Para cuando se finalizó el divorcio, mi hermana y Jim eran oficialmente una pareja. Estaban por todas partes en la escena social, asistiendo a fiestas de alto perfil, yendo a cenas elegantes y haciendo apariciones en eventos juntos. Luego, no mucho después de que se secó la tinta en los documentos de divorcio anunciaron su compromiso. Se sintió como una bofetada en la cara. Tuvieron esta extravagante boda, algo sacado de una revista, y por supuesto, no fui invitada. Pero en esta era de las redes sociales, evitar sus fotos de boda era imposible. Mi hermana, en su vestido de diseñador, Jim mirándola de la manera en que solía mirarme a mí después del divorcio. Me encontré en un pequeño apartamento de una habitación, muy lejos de la vida lujosa que una vez viví. Cada vez que los veía juntos, era un crudo recordatorio de lo que había perdido. Me di cuenta de la magnitud de mi error al perseguir una fantasía con Leo, al no apreciar el sólido y real amor que tenía con Jim. Y ahora él ha encontrado eso con mi hermana. Adaptarse a la vida de soltera ha sido difícil. Las citas han sido una serie de decepciones y encuentros incómodos. Los hombres que conozco o no despiertan mi interés o simplemente no están al nivel al que estaba acostumbrada cuando estaba con Jim. Es como si estuviera empezando desde cero, pero con el peso añadido de mis errores pasados. La búsqueda de empleo ha sido igualmente desafiante. Después del escándalo en mi antiguo trabajo, donde era una directora de ventas respetada, mi reputación profesional se vino abajo. He enviado innumerables currículums, hecho contactos, asistido a ferias de empleo, pero nada ha dado resultado. La industria en la que solía prosperar parece haberme dado la espalda. Hay momentos en los que estoy sola en mi apartamento, mirando las paredes, donde anhelo los días en los que la vida era más sencilla, días en los que tenía un trabajo estable, una pareja que me amaba y ninguna preocupación por mi futuro. A menudo me pregunto cómo sería diferente mi vida si nunca hubiera sucumbido a la tentación de tener una aventura con Leo. El arrepentimiento es abrumador. Ver a Jim y a mi hermana tan felices y contentos sirve como un recordatorio constante de las consecuencias de mis acciones. Perdí a un buen hombre, una vida estable y terminé alienando a mi familia. Es una realidad difícil de aceptar, pero así es la vida, ¿verdad? Tú tomas tus decisiones y tienes que vivir con los resultados, incluso cuando cambian por completo tu mundo. Ahora estoy tratando de recoger los pedazos. Asisto a un grupo de apoyo local para personas divorciadas, lo cual ayuda un poco. Estoy aprendiendo a vivir dentro de mis posibilidades, haciendo un presupuesto y reduciendo los gastos en los que antes ni siquiera pensaba dos veces. También estoy tratando de reconstruir relaciones con viejos amigos que descuidé durante mi matrimonio. Es un proceso lento y doloroso, pero estoy tratando de encontrar una manera de avanzar. El viaje está lleno de altibajos, pero estoy aprendiendo a enfrentar cada día según viene, con la esperanza de encontrar un poco de paz y quizás algún día una oportunidad para comenzar de nuevo. En medio de todo el caos en mi vida después del divorcio, un pensamiento extraño comenzó a rondar mi mente. Aunque no tenía pruebas sólidas, no pude evitar preguntarme si algo sospechoso había estado sucediendo a mis espaldas. Comencé a sospechar que tal vez mi hermana y Jim, mi exesposo, habían planeado secretamente que yo tuviera una aventura con Leo. Puede sonar un poco loco, pero el momento en que Jim pasaba tanto tiempo en la casa de mi hermana durante nuestro divorcio, junto con los cercanos que se habían vuelto, me hizo pensarlo dos veces. No pude evitar cuestionarme si mi hermana había jugado un papel, ya sea intencional o involuntariamente, en arreglar la aventura, tal vez para despejar el camino para sus propios intereses románticos. La participación de Jim en toda la situación aumentó mis dudas. No tenía pruebas sólidas, así que era solo una corazonada. Esta incertidumbre continuó preocupándome, haciéndome sentir aún más traicionada. No podía confirmar ni negar mis sospechas, y este sentido de duda se convirtió en una presencia constante en mi vida, eclipsando todo lo demás. Mi novia y yo llevamos tres años en una relación y hemos estado viviendo juntos durante los últimos siete meses. Recientemente cumplí 24 años, y ella cumplirá 24 en julio. Nos conocimos inicialmente en la escuela y empezamos a salir poco después de graduarnos. Después de terminar la escuela, decidimos quedarnos en la misma área, encontramos trabajos y cada uno tenía su propio lugar hasta principios de este año, cuando me mudé con ella. Tengo un título en informática y trabajo como analista programador. Ella tiene un título en periodismo y trabaja para el periódico local, aunque es una publicación pequeña, así que su entrada es limitada. En general, nuestra relación iba bien. Tenemos buena comunicación, nos comunicamos regularmente y mantenemos una vida íntima activa. Por eso me sorprendí tanto cuando descubrí evidencia de su infidelidad. Había asumido que éramos socios exclusivos el uno del otro. Personalmente, no podía imaginarme con nadie más, y ese sentimiento sigue siendo el mismo hoy. Me encontré con su infidelidad durante el último fin de semana mientras ella se estaba bañando. Necesitaba hacer una llamada telefónica, y mi teléfono estaba al otro lado de la habitación mientras el suyo estaba en la mesa frente a mí. Mientras alcanzaba su teléfono, apareció un mensaje en una aplicación que ambos usamos, que contenía una foto desnuda de un hombre mayor. Al principio, pensé que podría ser spam, pero luego revisé sus mensajes recientes y noté que le había enviado varias fotos explícitas, incluyendo una esa misma mañana. Cuando profundicé en los mensajes, encontré numerosas fotos de ellos juntos y una colección de textos sugestivos. Estos mensajes datan de hace trece días, y en sus conversaciones iniciales, hablaban sobre lo increíble que había sido su primer encuentro, así que asumí que ahí empezó la relación física. Aunque me sentí derrotado, había una parte de mí que se sintió aliviada, pensando que como había descubierto esto temprano, podríamos trabajar en ello. También me alegró que no hubiera menciones de amor en sus mensajes. Principalmente discutieron lo que querían hacer el uno al otro más tarde. Cuando salió de la ducha, entró en la sala de estar buscando su teléfono y me vio sosteniéndolo. Notó que parecía molesto y se dio cuenta de que debía haber visto los mensajes. Se acercó para abrazarme, pero no pude controlar mis emociones. Terminé rompiendo a llorar y seguí preguntándole cómo podía hacerme esto. Ella también empezó a llorar y confesó que, a pesar de estar involucrada con este chico, yo era el único hombre que realmente amaba. Pregunté sobre la identidad del chico, y ella explicó que es un empresario que conoció en su trabajo. Según ella, se conocieron inicialmente cuando él visitó su oficina un día y entablaron una conversación. Al día siguiente, la llamó en el trabajo buscando su opinión sobre publicidad y luego la invitó a almorzar. Durante el almuerzo, le reveló que estaba casado y tenía dos hijos, pero afirmó tener un matrimonio abierto. Expresó su interés en ella, y unos días después, ella visitó su negocio para una visita, que eventualmente llevó a su primer encuentro íntimo. Se han reunido tres veces más, siempre después del trabajo en su tienda. Ella mencionó que su esposa está al tanto de su relación y está interesada en conocerme, lo cual me sorprendió. No podía creer lo que estaba escuchando. Ella admitió que no había discutido esto conmigo anteriormente porque creía que no lo entendería. Sin embargo, insistió en que había planeado contármelo esa misma tarde. Confío en ella en esto, ya que me pidió que mantuviera mi agenda libre para el domingo, expresando su deseo de pasar el día conmigo. Sin embargo, la insté a terminar su relación con él, pero se negó rotundamente. Afirmó que era simplemente una atracción física que no progresaría más. A pesar de sus palabras de que yo era el único hombre que amaba y con quien quería estar, sus acciones parecían contradictorias. Una vez más, me encontré abrumado por las emociones, suplicándole que se detuviera. Ella continuó rechazándose y trató de consolarme, asegurándome que las cosas estarían bien entre nosotros. Insistió en que esto no tenía nada que ver conmigo personalmente y que no debería culparme. Explicó que era una fantasía suya de mucho tiempo y este chico le dio la oportunidad de cumplirla. Intentó racionalizar la situación, mencionando que las aventuras como estas generalmente no duran mucho y rara vez se convierten en relaciones reales. Incluso mencionó que le gustaría que su compañero de aventuras me presentara a su esposa. Le dije firmemente que no volviera a mencionar eso, ya que ni siquiera podía considerarlo. El resto del domingo lo pasamos acostados en el apartamento, contemplando que mi vida parecía completamente arruinada y que no veía esperanza para mi futuro. Durante todo el domingo, ella intentó iniciar intimidad conmigo, pero no pude responder. Me aseguró que no había preocupaciones de salud porque siempre usaban protección, explicando que era un acuerdo que él tenía con su esposa. Hasta ahora, es martes por la noche y estoy aquí porque ella recientemente me informó que planean encontrarse de nuevo el jueves después del trabajo. Me quedé en silencio y la he estado ignorando desde que reveló esto. Actualmente, está en el dormitorio llorando mientras se queda dormida, diciéndome que estoy exagerando. Desde que descubrí la verdad, he estado durmiendo en el sofá. Como mencioné antes, realmente la amo, pero no estoy seguro de si puedo superar esto. Me da demasiada vergüenza confiar en alguien sobre esta situación, ya que temo que pueda proyectar una luz negativa sobre mi masculinidad. No sé qué más podría haber hecho para complacerla. Anoche no pude dormir y comencé a investigar sobre relaciones abiertas. Inicialmente, los artículos profundizaron mi sensación de desesperación, pero a medida que profundicé más, me sorprendió encontrar que algunas personas tenían perspectivas positivas sobre ellas. De hecho, varios investigadores incluso sugirieron las relaciones abiertas como una forma potencial para que las parejas a largo plazo reaviven la chispa en sus relaciones. ¿Alguno de ustedes ha estado en relaciones abiertas o ha probado el intercambio de parejas? ¿Puede una relación monógama volver a un estado saludable después de explorar tales arreglos? Estas son mis consultas actuales y puede que tenga más en el futuro. Mi novia y yo hemos decidido darle una prueba de 60 días a una relación abierta después de discutirlo desde mi publicación inicial. Ella no ha vuelto a ver al otro chico y ha prometido no hacerlo hasta que me sienta cómodo con ello. Dejé claro que no me involucraré con la esposa del chico, ya que creo que el intercambio de parejas sería inapropiado para nosotros. Ella se sintió decepcionada por esto porque está preocupada de que yo salga con alguien aparte de la esposa del chico. Ella los ve como seguros ya que están profundamente enamorados y han estado en una relación abierta durante más de una década. Ella teme que si empiezo a salir con alguien por mi cuenta, podría enamorarme y dejarla. Para evitar esto, hemos establecido reglas estrictas que ninguno de los dos puede romper. Después de escuchar mis intenciones, mi novia sugirió volver a la monogamia o que yo usara un pase de entrada para nivelar las cosas y luego volver a la monogamia. Decliné porque también quiero explorar tener múltiples parejas. Creo que ahora ella lamenta haberme engañado, o tal vez solo lamenta haber sido descubierta, ya que parece que quería mantener esto de un solo lado. Si me hubieras preguntado hace un mes si alguna vez consideraría una relación abierta, mi respuesta habría sido un no definitivo. Sin embargo, después de reflexionar e investigar, me siento intrigado por la idea. El único aspecto sobre el que no estoy seguro es si puedo separar el placer físico del amor, ya que nunca lo he hecho antes. En todas mis relaciones anteriores, siempre he tenido conexiones emocionales profundas. Entiendo que algunas de las personas que respondieron a mi publicación inicial pueden molestarse conmigo, ya que la mayoría de ellos estaban firmemente en contra de las relaciones abiertas. Supongo que estoy más abierto a romper con las normas sociales convencionales. Además, creo que estos tipos de relaciones pueden volverse más comunes en el futuro a medida que las mujeres continúan explorando nuevas posibilidades y los hombres se adaptan a esta norma en evolución. Hemos encontrado un obstáculo significativo en nuestro camino hacia abrir completamente nuestra relación y esto probablemente causará algunos retrasos. El problema es de naturaleza personal y bastante vergonzoso, por lo que me siento cómodo compartiéndolo aquí ya que puedo hacerlo de forma anónima. Desde que descubrí que mi novia me había engañado, he estado luchando con el rendimiento en la habitación. No tengo problemas para iniciar momentos íntimos, pero me resulta difícil seguir adelante, por así decirlo. No solo eso, pierdo interés y energía después de solo unos minutos de cualquier contacto íntimo con ella. Esta es una experiencia completamente nueva para mí y es motivo de preocupación. Mi novia también está profundamente preocupada por esto. Tuve que ser honesto con ella y explicarle que cuando estoy con ella ahora, todo en lo que puedo pensar es en ella con ese tipo, completo con su pequeño moño de hombre. Como resultado de este problema, ella se ha comprometido nuevamente con nuestra relación y quiere que yo haga lo mismo antes de embarcarnos en nuestro viaje de explorar una relación abierta. También ha expresado que su entusiasmo por el concepto de relación abierta ha disminuido y se inclina más hacia querer volver a una relación monógama tradicional. Incluso ha sugerido la idea de que nos casemos y comencemos una familia pronto. Hace un mes, habría aceptado esa oportunidad con entusiasmo, pero considerando todo lo que ha ocurrido últimamente, ahora estoy completamente desinteresado en eso. Ni siquiera estoy seguro si deseo ese tipo de relación con ella ahora. Esa es la breve actualización por ahora. En resumen, decidí experimentar con una aplicación de cita sin informar a mi novia. Consideré usar la aplicación que comienza con una T, pero me pareció demasiado explícita para mí, así que opté por la que comienza con una B. Esta aplicación en particular permite que las mujeres inician contacto con los hombres. En mi perfil, mencioné explícitamente que solo estaba interesado en una relación casual y revelé que estaba en una relación abierta. En mi primer día usando la aplicación, recibí un like, de una mujer que reconocí de mi cooperativa de crédito. Ella había manejado todo el papeleo para mi préstamo de auto el año pasado y es bastante atractiva para su edad. Ella tiene 40 años, está divorciada y tiene dos hijos adultos. Me sentí avergonzado y consideré no responder, pensando en simplemente eliminar mi perfil. Sin embargo, decidí simplemente darle, like, de vuelta y luego educadamente rechazarla cuando me enviara un mensaje. Pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando me envió un mensaje, revelando que había salido recientemente de un matrimonio abierto y que apoyaba completamente ese estilo de vida. A pesar de que su perfil indicaba que estaba buscando una relación, expresó su apertura a una relación casual y sugirió reunirse para tomar algo. Esta respuesta me sorprendió ya que no estaba anticipando tal respuesta. Me tomé un tiempo antes de responder, casi dejando que el límite de tiempo de 24 horas expirara. Sin embargo, finalmente decidí ir por ello. Le respondí y le pregunté si tenía tiempo después del trabajo al día siguiente. Ella respondió afirmativamente y nos encontramos en un bar de vinos local. Tuvimos una conversación de una hora y ella me invitó a su casa, lo que llevó a algunos momentos íntimos. ¿Puedo decir con confianza que ya no tengo problemas con la disfunción eréctil? Desde entonces, nos hemos encontrado dos veces más en su casa y ha sido una experiencia increíblemente satisfactoria. Como mencioné anteriormente, la idea de una relación abierta o intimidad casual nunca fue algo que hubiera considerado antes. Sin embargo, he llegado a darme cuenta de que la perspectiva de que alguien esté interesado en ti únicamente por placer físico es bastante estimulante. Cuando nos encontramos, rápidamente pasamos al tema y es una experiencia increíble. Es como vivir una fantasía. Ambos estamos teniendo nuestras necesidades satisfechas y todo parece estar yendo bien. Puedo visualizar un momento en el futuro cuando nuestra relación casual naturalmente se desvanecerá, ya que ambos deseamos compañeros a largo plazo y reconocemos que nuestra diferencia de edad significativa de más de 16 años es sustancial. Pero me pregunto si incluso cuando encontremos a nuestros compañeros para siempre, estaremos tentados a encontrarnos ocasionalmente para satisfacer nuestros deseos. Ahora es cuando las cosas se vuelven complejas. Con un sentido de culpa, no pude mantener este secreto de mi novia y terminé contándoselo el miércoles por la noche. Ella estaba profundamente molesta por eso, pero después de enojarse conmigo durante un día, volvió y expresó su deseo de regresar sólo nosotros dos. El problema es que yo no quiero. No quiero renunciar a la experiencia satisfactoria y empoderadora que estoy teniendo actualmente. Es como si nunca me hubiera sentido más realizado y seguro en mi vida. Quiero permitir que mi relación externa concluya naturalmente antes de reevaluar mi relación con mi novia. Anteriormente le sugerí que se reconectara con su compañero de aventura por un tiempo, pero ahora no está interesada en eso. Sin embargo, en ese momento, me di cuenta de que ya no la amaba y decidí que sería lo mejor para ambos seguir caminos separados. Así que hace dos semanas, terminé nuestra relación y me mudé. Hice todo lo posible para aliviar el impacto en ella al permitirle quedarse con mis muebles y mi televisor y acordé cubrir la mitad del alquiler durante los próximos tres meses. Sin embargo, ella ha sido afectada profundamente emocionalmente. Se ha estado comunicando conmigo todos los días, sugiriendo varias soluciones y suplicándome que reconsidere estar con ella o al menos salir con ella. Aunque todavía tengo preocupación por su bienestar y le deseo lo mejor, ya no tengo sentimientos románticos por ella. Para complicar aún más las cosas, después de que le dije a mis padres que mi novia y yo habíamos terminado nuestra relación debido a que nos distanciamos, mi mamá se puso en contacto con mi ex para hablar. En lugar de mantenerlo vago, mi ex le explicó a mi mamá lo que había sucedido, admitiendo que ella me había engañado primero y luego revelando que había estado involucrado con una mujer de 40 años. Al escuchar esto, mi mamá estaba bastante molesta porque mi nueva pareja tiene casi su edad. Mi mamá compartió esta información con mi papá y ahora él también está molesto conmigo. Insisten en que termine mi relación con mi pareja casual de inmediato. Intenté explicar la naturaleza de nuestra relación, pero no comprenden este tipo de arreglos y no están interesados en aprender sobre ellos. No tienen comprensión de conceptos como amigos con beneficios o relaciones abiertas, que, para ser honesto, yo también desconocía antes de que ocurriera todo esto. No quiero renunciar a lo bueno que tengo, pero tampoco quiero perder el respeto de mis padres. Así que ayer, mentí y les dije que terminé las cosas con ella. Me hace sentir culpable por no ser honesto, pero la verdad es que nunca descubrirán por qué viven a tres horas de distancia, ni siquiera saben su nombre, ni tampoco lo sabe mi ex. Compartí esto con mi pareja, y está bien con eso. Mencionó entender cómo deben sentirse mis padres y dijo que se sentiría de la misma manera si su hijo estuviera en una situación similar. Nuestro plan actual es seguir disfrutando de la compañía del otro hasta que uno de nosotros encuentre un compañero a largo plazo, momento en el cual nuestra relación terminará naturalmente.